Hola de nuevo, después de esta pequeña pausa café, seguimos con el tercer panel de esta mañana, titulado La resolución de conflictos en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible. Hablaremos de arbitraje, de mediación y de la forma más eficiente de resolver los litigios. Desde Madrid, modera este panel el presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jauregui. Muchas gracias por darme la palabra y por darme la oportunidad de moderar este debate, que tiene naturaleza híbrida, como ustedes podrán ver, porque cuatro de los ponentes están allí presenciales en Andorra, los cuatro señores que voy a presentar a continuación, y dos de las participantes están en sus diferentes países, en México y en Brasil, y yo estoy aquí en Madrid, encantado de presidir y de moderar este coloquio sobre la resolución de conflictos que el Consejo de Empresarios Iberoamericanos nos ha encargado para debatir sobre algo que es muy evidente, puesto que, como todo el mundo sabe, la globalización económica y financiera ha inundado los despachos jurídicos de una conflictividad desconocida hace solo 20 o 30 años, puesto que las relaciones comerciales y transnacionales y también las inversiones internacionales se han multiplicado, porque los sistemas judiciales en cada país son muy diferentes, su fiabilidad también tiene un gradiente demasiado amplio, y porque, sobre todo, la lentitud judicial es un maletémico en casi todo el mundo. Y, como es bien evidente, la velocidad es un signo de nuestros tiempos. Se suele decir que en el siglo XXI todo es veloz, todo está concatenado y todo produce de manera inmediata. Los negocios necesitan rapidez, necesitan seguridad, y es en ese contexto en el que queremos escuchar cómo está funcionando el recurso, el arbitraje en la resolución de conflictos. Queremos analizar el arbitraje de inversiones que enfrenta tan a menudo ahora a estados con empresas o empresas con estados. Cómo está evolucionando, inclusive, el estudio en Naciones Unidas sobre el derecho mercantil internacional. Queremos saber si la pandemia también ha producido transformaciones en este mundo desde el punto de vista de la materialización del arbitraje a partir de las formulaciones telemáticas. Queremos oír cómo funcionan las instituciones del arbitraje en diferentes países. Y por eso tenemos, yo creo que la CEIB ha hecho un encuentro extraordinariamente rico desde el punto de vista de los países que están aquí representados con sus experiencias y también del origen profesional, tanto institucional como privado, en el arbitraje. De manera que les presento ya a continuación y termino. Tenemos con nosotros presencialmente, en este acto híbrido que decíamos, tenemos a Javier Iscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR. Tenemos desde México a María Fernanda Garza, presidenta de Orestia. Tenemos allí presencial también a Juan Pablo Correa del Caso, secretario del Tribunal de Arbitraje del Principado de Andorra. También presencialmente a Gabriel Botini, socio de Uriah y Menéndez en Argentina, en Buenos Aires. Tenemos en Río a Talita Almeida, socia de Bastos Tigre, Coelho de Arrocha, López y Freitas, de Río de Janeiro. Y por último tenemos también presencialmente a José Antonio Alonso, presidente de honor de Velae Legal Groups. La idea es que podamos hacer intervenciones relativamente cortas, cinco o seis minutos como máximo, para que podamos hablar, para que puedan hablar ustedes, los seis, en torno a cinco o seis minutos. Y lo vamos a hacer por el orden que les he presentado. De manera que ya, sin más preámbulos, doy la palabra a Javier Iscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR. Adelante, Javier. Muchas gracias, Rabón. Y gracias, por supuesto, tanto a CEA como a la CEIP y a la CEGIP por organizar este magnífico evento empresarial, por contar una vez más con el arbitraje y con la mediación dentro de lo que es el programa. Significa que el CEIP está pensando en los empresarios y en sus posibles problemas para ver qué puede suceder cuando estos surgen. Y encantado también de compartir este panel con panelistas de tanto nivel como los que ha mencionado nuestro moderador. La verdad que yo estoy aquí representando a un centro de arbitraje que se llama CIAR y tengo que decir que CIAR es una criatura, es un fruto de las cumbres de jefes de Estado. Con lo cual, para mí es un gran honor. CIAR se crea por mandato de la cumbre de jefes de Estado de Veracruz en el año 2013. Y, por tanto, estamos de enhorabuena porque, gracias al trabajo de las cumbres y gracias al impulso de los empresarios, se constituyó en el 2015, en Buenos Aires precisamente, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, formado por más de 60 socios. En la actualidad somos casi 70 y, contando con los que incluyen los socios de CEIP, podríamos llegar casi a 85. Es decir, que se junta, gracias a la cumbre de jefes de Estado, la sociedad civil, empresarios y abogados, universidades y otras instituciones, para decirle a los empresarios que tenemos una opción para que, cuando ustedes hagan contratos en los países de Iberoamérica, pueda haber una solución o una fórmula viable, distinta y que sea aceptable y asequible. Porque yo quiero hablar a los empresarios, que son los que realmente están aquí y quieren saber qué opciones tienen cuando tienen una inversión, un contrato o cualquier fórmula de negocio en un país extranjero, iberoamericano. Tanto un peruano, un guatemalteco, un hondureño, un español, un andorrano, que cuando hace negocios fuera de su país, claro, tiene que firmar contratos, hacer joint venture, pactos sociales. Y está muy bien, porque cuando uno hace un negocio parece que luego no va a haber problemas. Pero no olvidemos que uno de cada dos contratos tienen alguna vez algún problema en su ejecución. Al año, a los dos años, a los seis meses, a los cinco años. Con lo cual, lo importante no es tanto curar cuando surge el conflicto, sino también saber prevenir. Y cuando un empresario invierte en otro país, tiene pocas opciones. Las opciones que tiene son, por un lado, los juzgados de otro país. Y bien, Ramón ha dicho que, efectivamente, cada país tiene su primera jurisdicción y es complicado conocerla. Y, además, uno se siente como que está fuera de casa y que no le gusta someterse a juzgados de otro país. Hay centros de arbitraje domésticos, pero ocurre lo mismo. Un español no quiere estar sometido a una Cámara de Comercio, una corte de arbitraje doméstica de otro país. Igual que otro, un extranjero no quiere estar en un centro de arbitraje andorrano, si la otra empresa es de Andorra. Es decir, al final surge ese problema y crea una tercera opción, que eran los grandes centros internacionales de arbitraje, la CCI, la London Core, la ICIDIAR, que están pensados para grandes conflictos, tanto a niveles de tiempos como de costes. Hacía falta que se crease un centro específico para que los empresarios sepan que cuando surja un problema hay un centro que está pensando en las pymes, en los problemas de cuantías, que son las que realmente importan a los empresarios que invierten no hay que ser siempre de 100 millones, 200 millones, sino hay problemas que son de 50.000, de 100.000, de 500.000, de un millón de euros. Y eso, afortunadamente, gracias a esta cumbre de Belacruz y todo ese trabajo después, se constituyó el centro. Y estamos en disposición de decir que, afortunadamente, para los empresarios hay un centro de arbitraje que funciona, que da confianza y que genera esa credibilidad que hace falta que los empresarios sepan qué hacer y cuándo invierten. Porque lo último que quiere un empresario, cuando yo hago esa pregunta a un empresario qué es lo último que usted quiere como empresa, la respuesta siempre es la misma, no quiero sorpresas. No quiero hacer un negocio y que después, cuando venga el conflicto, no sabe dónde me he sometido, una cláusula de juzgados que no sabíamos a dónde ir, una cláusula de arbitraje que era una especie de quimera, entelequia, y al final sí que CIAR está ofreciendo esa dosis de confianza que necesitan los empresarios. La confianza, ¿dónde se genera? En los socios que nos acompañan, sobre todo los socios de honor, que son la SEGIP y la CONGIP. Tener esos socios de honor hace que, efectivamente, cuando uno va con la marca CIAR a cualquier empresa, a cualquier despacho de abogados, como los que aquí me están acompañando, afortunadamente, cuando uno redacta ese contrato y pacta los tiempos, pacta los precios y todas esas cláusulas que son necesarias para que el contrato tenga fuerza, al final esa cláusula final, que parece una cláusula sin importancia, se le está dando la importancia necesaria. Es una cláusula que se llama de media noche, pero es una cláusula más que relevante, que es la cláusula de jurisdicción. ¿Qué ocurre cuando este contrato, esta relación de socios, esta relación comercial tiene un problema? Afortunadamente, la cláusula que se está eligiendo por la mayoría de los empresarios es la cláusula CIAR y esto nos seduce aún más y lo que está provocando es que, efectivamente, la cláusula CIAR es la cláusula de confianza que hace que los empresarios, cuando inviertan, sepan que detrás hay una institución con experiencia, capaz y que puede hacer esa resolución de conflictos de forma rápida, económica y fiable. Y yo creo que con esto, Ramón, he cumplido esos cinco minutos que me pedías para que el resto puedan seguir contando sus experiencias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Perfecto. Doy la palabra a María Fernanda Garza, presidenta de Orestia en México. Adelante, María Fernanda. Gracias, Ramón. Muy buenos días a todos y saludo a mis compañeros del panel. Es un gusto estar esta mañana con ustedes para conversar sobre un tema tan relevante como lo es el arbitraje. Al inicio de esta década nos encontramos ante una explosión de crisis de salud, económica, medioambiental y humanitaria. El desarrollo tecnológico y la disponibilidad casi inmediata de información están produciendo cambios significativos en la estructura económica y en el conjunto de las relaciones sociales somos testigos de nuevos conflictos geopolíticos, así como del surgimiento de nuevos actores globales. El complejo contexto en el que se desarrollan las empresas actualmente requiere instituciones que promuevan la solución efectiva de controversias cuando estas surjan, como bien decía mi compañero que participó anteriormente. Además que garantizar el acceso efectivo a la justicia será vital en la recuperación de la COVID-19 y todavía no hemos visto el efecto completo de la pandemia en la economía real, ya que la andanada de litigios llegará una vez que el virus esté controlado y los gobiernos empiecen a retirar las medidas de estímulo. Y para que las empresas podamos cumplir nuestra función necesitamos, como bien se decía, requerimos leyes claras, justas y previsibles. Necesitamos un marco institucional y normativo que sea sólido para asegurar que las leyes se aplicarán a través de instituciones imparciales y accesibles. La certidumbre jurídica en materia de solución de controversias es fundamental para nosotros los empresarios. Por ello, la coordinación y el trabajo conjunto entre los árbitros y el poder judicial es esencial en cualquier país que desee atraer y mantener inversión directa que abone al crecimiento económico sostenible. La reparación eficaz y rápida es de especial importancia para las pymes. Los retrasos en el acceso a la justicia, por ejemplo, debido a la demora en los sistemas judiciales nacionales, amenazan con tener un efecto procíclico en las tasas de fracaso de las pequeñas empresas. Si nos tomamos en serio el cumplimiento de la dimensión inclusiva del desarrollo sostenible, tenemos que abordar el desequilibrio en el comercio mundial que continúa dominado por empresas multinacionales. Las pymes representan una importante fuente de crecimiento económico que permanece desaprovechada debido a que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no se expanden en los mercados internacionales. Y es que uno de los principales obstáculos al comercio transfronterizo es la incertidumbre sobre la resolución de litigios, por lo que un sistema eficaz es esencial para animar a las pymes a hacer negocios en otros países. El acceso de las pymes a la justicia a través del arbitraje requiere de cinco puntos esenciales. Primero, reducir la brecha de información con respecto a la gestión de riesgo de disputas por parte de las pymes. En segundo lugar, aumentar la familiaridad con el arbitraje de las pymes y las comunidades jurídicas locales. Tercero, modernizar los marcos legislativos en varios países de la región. Cuarto, ayudar a los tribunales nacionales a familiarizarse suficientemente con el arbitraje y su papel en el mantenimiento de su uso. Y por último, lo que es más importante, crear nuevos mecanismos de resolución de disputas para una rápida y económica resolución de litigios de las pymes. Por otra parte, las nuevas asociaciones, proyectos y tecnologías necesarias para abordar el cambio climático y el desarrollo sostenible conllevan naturalmente un riesgo de litigios complejos. La respuesta global al cambio climático a través de nuevas asociaciones, proyectos y tecnologías necesarias para abordar el problema también darán lugar a nuevas formas de litigios internacionales relacionados con el clima en diferentes países. Se prevé que el número y la complejidad de estos litigios aumente de forma significativa en los próximos años, sobre todo a medida de que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos traten de recurrir a las querellas para conseguir una reparación de los efectos negativos del cambio climático y también para que exista una mayor rendición de cuentas. Además, los billones de dólares de inversión necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible solo se movilizarán si los inversores tienen acceso a foros independientes e imparciales para resolver disputas posibles. Por ejemplo, la International Chamber of Commerce, institución pionera en el desarrollo de servicios alternativos de solución de controversias, consideramos que la importancia y la relevancia de estos servicios nunca han sido mayor, ya que nos enfrentamos al doble reto de recuperarnos de la pandemia y de implementar los ODS. Estamos, como decía hace unos momentos, ante una explosión de crisis. Estamos también ante una explosión de oportunidades para volver a cambiar al mundo a través del comercio. Muchas gracias. Muchas gracias María Fernanda. Quiero agradecerte especialmente también la referencia a la sostenibilidad como el propio programa nos establece porque estamos interpretando el arbitraje en el paradigma del desarrollo sostenible y viene muy bien esa doble ecuación que nos has planteado sobre PINES y sobre sostenibilidad. Muchas gracias María Fernanda. Tiene ahora la palabra Juan Pablo Correa del Caso. Él es secretario del Tribunal de Arbitraje del Principado de Andorra que estáis allí en la bella y muchas gracias por vuestra acogida por vuestra bienvenida también y tienes la palabra Juan Pablo cuando quieras. Muchas gracias Ramón. Gracias también a la organización al CEA al CEIP por esta organización impecable que nos ha brindado el día de hoy. Yo me quiero sumar también a las palabras del resto de panelistas como que el tiempo es limitado y esperemos que luego vamos también a poder abrir la fase de debate de preguntas. Yo me voy a centrar exclusivamente a hablarles del arbitraje en Andorra cuyo por así decir estado en este sentido tengo el honor de representar. Andorra tiene una amplísima tradición histórica en el arbitraje. Esto lo quiero subrayar porque efectivamente Andorra es un país que nació de dos arbitrajes concretamente los famosos pareaches en los años 1278 y 1268 y de hecho cuando se estudia la historia andorrana se descubre que la cultura del diálogo estaba muy presente en estas tierras. Los vecinos se reunían según dice la historia debajo de los porches de estas iglesias románicas tan bonitas que hay en este país precisamente para resolver amistosamente sus problemas comunes. De ahí que no se ha de extrañar en definitiva que Andorra se haya dotado de una ley de arbitraje moderna e innovadora precisamente pensando en resolver estos litigios de los que hablaban el resto de panelistas estos litigios no solamente de tipología nacional sino también internacional porque efectivamente el arbitraje como han recalcado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra es sin duda alguna el medio adecuado para resolver litigios entre empresas y sobre todo litigios internacionales. En ese sentido me gustaría destacar que la ley andorrana por ejemplo permite la aportación de documentos en los cuatro idiomas por así decir que son de uso común en Andorra como son el francés el castellano el catalano el inglés sin tener que aportar ningún tipo de traducción. En relación a la institución que tengo el honor de representar que es el Tribunal de Arbitracha del Principat de Andorra les quería simplemente hacer pues una breve presentación y también para recalcar y para retomar por así decir el hilo del presente Congreso que es lo que piensa hacer esta institución también para colaborar con la en este ambicioso proyecto necesario proyecto de contribuir a la sostenibilidad. En primer lugar recargarles es que el Tribunal de Arbitracha es una institución que se ha creado por mandato de una ley reciente una ley del año 2018 bajo los auspicios por un lado del Colegio de Abogados de Andorra y por otro lado de la Cámara de Comercio de este país. Como les decía pues el TAPA apuesta por erigir el arbitraje como un medio alternativo para ayudar a descongestionar a los tribunales de justicia andorranos pero también aspira a convertirse en una corte de arbitraje internacional de referencia dados los múltiples atractivos que me van a permitir que vuelva a subrayar de Andorra y que ya han subrayado otros panelistas en otras intervenciones que realizaron también en el día de ayer. Andorra es por esencia un país neutral hay que destacar yo creo que esto es un hecho histórico algo que se repite en la historia de este país es precisamente la neutralidad en Andorra hay una inmensa seguridad jurídica tiene un emplazamiento un emplazamiento fantástico ya lo han podido todos ustedes disfrutar su país que tiene pues unas enormes posibilidades de cultura y de ocio pero es que Andorra por lo que se refiere también al arbitraje además de quererles como ya les decía antes destacar que tiene una una ley de factura moderna que fue además redactada pues por una insigne personalidad del mundo arbitral como es nuestro queridísimo y tristemente fallecido Ramón Mollerat además de digamos de tener esta ley pues tiene actualmente se ha dotado de un de un reglamento de factura muy moderna de corte muy moderno flexible con unas tarifas ajustadas que precisamente al hilo de lo que comentaba mi buen amigo Javier Iscar pues también es efectivamente un punto importante cuando efectivamente una institución arbitral pues quiere resolver reticios no solamente de una inmensa cuantía pero también litigios de todo de de complejidad distinta y luego muy importante tan importante como la institución arbitral obviamente es que los 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 árbitros digamos que sean escogidos por la institución sean en todo momento los más adecuados para que instituciones esto es un punto que quisiera recalcarte precisamente también al mundo empresarial que nos está escuchando porque efectivamente tan importante es la institución como que sepamos las instituciones escoger al mejor árbitro para el mejor caso concreto y que en este sentido dispongamos de unas listas completamente completamente abiertas y ya para concluir con con mi intervención pues también evidentemente la la ambición de nuestra institución es apostar por la por la sostenibilidad yo creo que teniendo en cuenta este magnífico país en el que estamos cuyo territorio como ustedes muy bien saben está en gran parte también protegido por la UNESCO Andorra no podía ser menos como destacó ayer precisamente el jefe de gobierno en esta protección del medio ambiente y en este avance hacia la sostenibilidad en este sentido sabrán serán ustedes conocedores que existe precisamente un grupo de de árbitros liderados por una conocida árbitro inglesa que ha creado lo que una plataforma que se llama la Greener Arbitration básicamente lo que pretenden estos árbitros internacionales es como destacado mi compañera desde México pretende pues por ejemplo fomentar el uso de las vistas telemáticas reducir viajes innecesarios ir cada vez más hacia el paperless o directamente también estudiar y fomentar la sostenibilidad de sus instalaciones desde pequeños detalles como es el reciclaje el control de la temperatura el consumo responsable de la electricidad a todo esto también se compromete nuestra institución desde el día de hoy por ser efectivamente pues como he dicho desde un buen principio pues algo indispensable para nuestro mundo actual y sin más pues para no extenderme más en uso a la palabra y someterme luego posteriormente a las preguntas que te carabin formularme pues les agradezco mucho el uso de la palabra que me han conferido muchas gracias muchas gracias Juan Pablo yo creo que nadie duda de que Andorra es tiene muchos calificativos pero desde luego uno de ellos que lleva con propiedad es el de sostenible esto me parece muy evidente muchas gracias por la aportación que nos has hecho sobre la experiencia del arbitraje de tu país y ahora doy la palabra a Gabriel Botini él es socio de Uribe Menéndez creo que él está en Argentina habitualmente por eso también le agradecemos su presencia aquí en Andorra y te damos la palabra adelante Gabriel muchas gracias Ramón primero quería agradecer por supuesto a los organizadores del encuentro en particular al CEA al CEIB y muy especialmente también al Principado de Andorra que la verdad que nos ha acogido de una manera excepcional así que de verdad que muchísimas gracias y quería hacer unas breves reflexiones yo en realidad estoy basado en Madrid y también en Argentina así que un poco eso me da la posibilidad de ver un poco los dos mundos y conocer un poco la realidad de Iberoamérica que tanto nos nos concierne y quería hacer unas breves reflexiones sobre el arbitraje de inversiones luego sobre el proceso de reforma de arbitraje de inversiones actualmente en curso y terminar con una pequeña reflexión sobre cómo veo el futuro de ese proceso y de un arbitraje mejor que creo que es lo que todos queremos y como decía Ramón el arbitraje de inversiones es algo distinto del arbitraje comercial internacional en punto a que efectivamente involucra a Estados e inversores extranjeros y por esa característica el arbitraje de inversiones habitualmente involucra cuestiones de interés público como puede ser inversiones en servicios públicos en el sector energético en el sector de la minería y que por tanto suele involucrar temas por ejemplo relacionados con el medio ambiente en fin sectores altamente regulados y por tanto son generalmente cuestiones que interesan no solamente a las partes involucradas en el litigio sino a la población en general justamente por involucrar ese interés público también porque al ser el Estado parte del arbitraje de inversiones finalmente si el Estado es condenado esa condena deberá ser pagada con fondos públicos y por tanto en ese sentido también hay un interés público comprometido así que de allí el interés particular en que el arbitraje de inversiones funcione bien y mejore y en este sentido es que desde el año 2017 hay en curso un proceso de reforma del arbitraje o que tiene al menos el objetivo de reformar el arbitraje de inversiones en el marco como decía Ramón de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional un CITRAL por sus siglas en inglés y este proceso de reforma básicamente ha identificado una serie de críticas que se hacen en el arbitraje de inversiones que sigue siendo un procedimiento un proceso relativamente nuevo en cuanto a su uso intensivo pero ya con algunos años de experiencia y entonces se han identificado una serie de críticas a cómo está funcionando el sistema una de esas críticas tiene que ver con la selección y designación de árbitros hay muchas críticas relacionadas con la imparcialidad y la independencia de los árbitros como saben el arbitraje es en principio y en términos generales ad hoc por tanto quienes somos árbitros yo también lo soy también tenemos otras actividades otras relaciones esto es distinto a lo que es un juez por supuesto que básicamente solamente realiza la función de juez y el hecho de que entonces hagamos distintas actividades por supuesto hace que tengamos una serie de relaciones profesionales y eso puede si no es cuidado dar lugar a cuestionamientos a la independencia y imparcialidad de los árbitros por posibles relaciones con las partes o con abogados de las partes así que eso es una de las cuestiones que se ha identificado como un potencial problema y la idea ahí es avanzar hacia un código de conducta y hacia normas en materia de independencia y de imparcialidad mucho más estrictas mucho más exigentes creo que hemos dado algunos pasos importantes en este sentido y claramente si uno observa las reglas hoy aplicables en materia de ética en materia de revelación que es muy importante que las partes al comienzo del arbitraje los árbitros tengan unas obligaciones en materia de revelación muy importantes es decir que le digan a las partes cualquier relación que puedan tener con las partes con los abogados con los otros árbitros con los hechos del caso esto es exigente para los árbitros pero creo que es muy saludable luego si las partes tienen la información y se sienten cómodas confortables perfecto pero es importante esa transparencia otro punto que se ha identificado como problemático es problemas de corrección en los laudos es decir laudos que se resuelven de manera incorrecta desde el punto de vista jurídico por supuesto ahí quien ha perdido el caso estará más descontento y quien lo ha ganado no dirá que es incorrecto pero hay algún cuestionamiento en ese sentido y sobre todo problemas de inconsistencias es decir hay mucho cuestionamiento a que temas jurídicos similares inclusive hechos similares son resueltos de manera inconsistente distinta y eso evidentemente atenta contra la seguridad jurídica porque los actores los inversores necesitan saber cómo van a ser resueltas o por lo menos tener una previsión razonable hechos similares y ahí un poco la propuesta es establecer algún mecanismo de revisión de los laudos a través de alguna suerte de o mecanismo permanente o mecanismo de apelación que permita entonces revisar los laudos en cuanto a su corrección y de alguna manera uniformar la jurisprudencia no perdiendo un aspecto fundamental del arbitraje que es la participación de las partes en la composición del tribunal que esto es algo importante y que hace al aspecto consensual del arbitraje pero la idea es y aquí hay distintas visiones pero tener algún mecanismo de revisión un poco más fuerte y centralizado que sin tomar demasiada intervención en los lados o la sustancia de los laudos permita ir hacia una consistencia mayor en las decisiones y por último otro punto que se está discutiendo tiene que ver con la duración y el coste de los arbitrajes porque evidentemente bueno todo mecanismo de resolución de disputas tiene costos el arbitraje internacional no es una excepción como siempre la mejor forma de ahorrar los costes es intentar evitar el litigio y por eso cualquier esfuerzo que hagamos para fomentar mecanismos de resolución alternativa es positivo pero en todo caso hay esfuerzos importantes para hacer que los arbitrajes sean más rápidos y más eficientes y en eso se entronca bien con lo que comentábamos de arbitrajes más verdes digamos en donde hay menos papel menos audiencias presenciales todo eso contribuye a hacer arbitrajes más rápidos y más eficientes déjenme terminar con lo siguiente y para vincularlo un poco con la idea de la sostenibilidad por un lado creo que es fundamental que este proceso de reformas que ha sido en principio lanzado por los gobiernos por los estados es si se quiere esperable los estados han dicho que tiene que ser un proceso que va a ser conducido por los gobiernos bueno era esperable que así fuese pero me parece fundamental y que nos está faltando es una mayor participación del sector privado de los inversores porque al final del día es un sistema que podemos hacerlo más legítimo pero si no lo sienten así también los inversores las empresas pues no lo van a utilizar entonces es fundamental y yo convoco también al sector privado a que se involucre en este proceso de reforma porque no vale la pasividad o creer que bueno si así está bien no lo vamos a modificar porque probablemente las reformas se van a producir entonces mejor intervenir y ir hacia un arbitraje mejor y más sostenible que al final del día creo que va a ser en beneficio tanto de los gobiernos como de los empresarios como al final de la población en general muchas gracias muchas gracias Gabriel me ha resultado muy interesante tu aportación porque en mi anterior actividad yo era parlamentario europeo y el debate más profundo que solíamos tener para la ratificación de los acuerdos por ejemplo de Europa con el acuerdo Z con Canadá la oposición más seria que había en el seno del parlamento era que los acuerdos comerciales establecen el recurso al arbitraje privado y eso era interpretado por muchos grupos políticos en la cámara como una renuncia a la soberanía de los tribunales nacionales y la solución finalmente fue que ya está por experimentar es la creación de árbitros privados sí pero que el origen de esos árbitros fuera el de la judicatura es decir que fueran jueces de origen aunque relevados de su función pública para el arbitraje y luego el establecimiento como bien decías Gabriel de un sistema de apelaciones que garantice la intervención final de los tribunales nacionales lo digo porque viene a cuento de una discusión muy profunda políticamente hablando en los grupos políticos europeos sobre la renuncia a la soberanía nacional en la resolución de conflictos entre estados y empresas no hago más que puntualizar y añadir la importancia política de este elemento y ahora ya doy la palabra a Talita Almeida ella hablará en portugués pero tenemos sistemas de interpretación como he dicho antes ella es socia de Bastos Tigre de Coelho da Rocha López Freitas en Río de Janeiro bienvenida buen día adelante Talita quiero agradecer aquí a Secretaría Geral Iberoamericana la persona del Papa Adrián Jardí que nos convidó a estar aquí y decir que es una alegría estar hablando en nombre del escritório Bastos Tigre Bueno aproveitando esta agenda que es trazida pelo Congreso y la perspectiva de traer la visión del escritório brasileño Yo me gustaría de comenzar hablando sobre que providências efetivas que el Brasil y sus agencias reguladoras tienen adotado para atender esta agenda de desenvolvimiento sustentable que es esperado y exigido de sus agentes económicos especialmente nessa era pós-covid y esta pregunta puede ser respondida claro utilizando utilizando a iniciativa ESG o Brasil agenda ASG que es útil para ferir estas prácticas que deben ser incorporadas nas governancias das companhias ou seja prácticas ambientales sociales y de governanza y para hablar sobre este aspecto de una forma objetiva yo puedo abordar el tema sobre dos aspectos sobre el aspecto legislativo y sobre el aspecto regulatario y el Brasil ha encaminado bien en ese sentido en junio del año pasado por ejemplo el Brasil hizo publicar el nuestro Congreso hizo publicar un decreto que enquadra como prioritarios los proyectos de infraestructura que proporcionan beneficios ambientales o socios o socios relevantes o seja son los títulos verdes hay también el marco legal de las startups publicado ahora recientemente en febrero de 2021 aprovado por el nuestro Senado Federal por medio del cual se prevé se busca mecanismos de regulação y de incentivo al llamado emprendedorismo inovador y también no podría dejar de mencionar la agenda BCRES del Banco Central que tiene como un de sus pilares la sustentabilidad socioambiental e inclusive crear un ambiente competitivo no sistema financiero que sería una agenda de Open Banking no aspecto regulatório yo puedo mencionar a nuestra Comisión de Valores Mobilares sería como si fuese la SEC americana en setembro del año pasado a CVM a CVM divulgó un edital de audiencia pública con el objetivo de detener informaciones de obligar que las compañías detengan informaciones que divulguen al mercado sobre la adopción objetiva de prácticas ASG y en dezembro del año pasado también año de pandemia a CVM divulgó un edital de audiencia pública para propor la posibilidad de rotular fundos de investimiento en derechos creditores como socios ambientales y cuál la importancia de tratar de estos aspectos regulatórios el Brasil que hasta entonces es conocido por no tener tantas compañías abertas hasta marzo del año pasado nosotros tíamos listadas en nuestra Bolsa de Valores Brasileira B3 cerca de 350 compañías de capital aberto somente no año de 2020 o Brasil assistió 28 IPOs na sua Bolsa Brasileira o que significa que teve uma injeção de capital de captação no mercado secundario de 117 bilhões em investimento em comparativo no ano de 2019 quando não existia pandemia foram apenas 5 IPOs então assim nesse aspecto de ambiente em que se preocupa com o desenvolvimento sustentável o Brasil tem caminhado bem e no que toca a perspectiva de resolução de conflitos o Brasil também tem caminhado de forma bastante objetiva e eu posso mencionar também sobre o aspecto legislativo a publicação de uma lei em 2015 criando procedimentos práticos para incentivar a mediação e a conciliação de conflitos e agora bem recentemente na lei 14.112 de 2020 alterando de forma bastante expressiva a nossa legislação falimentar que instaurou uma espécie de negociação antecedente e de conciliação para se evitar a instauração de processos de recuperação judicial além disso eu posso mencionar também uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça no Brasil que é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema do judiciário brasileiro que criou os centros de mediação que são centros instalados nos próprios nas próprias cortes brasileiras e que é composta esses centros são compostos por magistrados ativos ou aposentados ou servidores com experiência em métodos concessuais então assim o Brasil tem caminhado nessa iniciativa de forma bastante sólida bastante consistente e culturalmente tem incentivado desde inclusive a publicação da lei em 2015 essa cultura de acesso ao sistema multiportas de resolução de conflito ou seja quando aquele agente econômico tem um conflito tem uma questão contratual a ser resolvida ele procura o judiciário a mediação a conciliação ou a arbitragem que aliás no Brasil é bastante implementada e utilizada pelos agentes econômicos que reconhecem na arbitragem um espaço bastante técnico e especializado para obter a solução dos seus conflitos também enxerga como um meio de resolução de conflito muito mais rápido muito mais celere do que quando procurado o poder judiciário e bastante útil na solução dessas quesilhas e para encerrar posso dar um exemplo nesse dado interessante porque existem estudos de medição no Brasil que indicam quais são as matérias que lideram as arbitragens no nosso país e eu posso mencionar conflitos societários em primeiro lugar por isso tão importante que as companhias que inclusive acabaram de fazer a IPO estejam listadas no segmento novo mercado da CVM se vinculando a obrigação de instituir arbitragem para mediar conflitos societários em segundo lugar aparecem arbitragens relacionadas a construção civil e ao setor de energia e em terceiro os contratos empresariais é relevante mencionar esses dados para mostrar que o empresário brasileiro está atento aos benefícios de utilizar esses meios alternativos de resolução de conflitos e acho muito importante mencionar esses aspectos agradeço a oportunidade de falar para todos tenham um bom dia um bom congresso e fico aqui à disposição para qualquer dúvida muito obrigado muitas graças muitas graças Talita também muito interessante conhecer a legislação brasileira e inclusive essa obrigação praticamente de recurrir ao arbitrage nos setores que has citado e terminamos com a intervenção de José Antonio Alonso que é presidente de honor de Belay Legal Group também José Antonio ele está aí presencialmente temos a palavra e depois faremos um pequeno turno para terminar o coloquio Adelante José Antonio Obrigado 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 Eu me unho a todos os agradecimentos que se han feito a organização deste evento porque desde logo estamos todos absolutamente encantados e nos han tratado estupendamente e assim todo um prazer o primeiro dizer que nós somos um despacho que somos uma firma internacional de serviços jurídicos que o que temos de particular é que temos âmbito exclusivo de Iberoamérica e que os socios propietários da firma são despachos de reconocido prestigio em cada um dos seus países e que estamos já con sede em sete países estamos em México estamos em Perú estamos em Colombia estamos em Chile estamos em Portugal estamos em España e estamos na República Dominicana e levamos os anos constituídos e com muita ilusión e com muitas ganas de crecer e de organizarnos por que nós estamos aqui expressamente aparte de que seamos Iberoamérica e temos toda a obrigação de estar aqui pois porque nós somos uma firma que cree absolutamente na mediação e creemos na mediação e estamos muito atentos aos problemas da mediação que evidentemente são claros fundamentalmente da mediação internacional até o ponto de que como não tenho tempo para falar da mediação em geral vou saltar a mediação nacional porque a mediação nacional não tem nenhum problema é nos seis continentes do mundo e em quase todos os países que os conformam há mediação se trabalha a mediação há entidades que se ocupam disso e no princípio não tem nenhum problema onde sempre temos tenido problemas com a mediação foi a mediação internacional e a mediação internacional é fundamentalmente vamos até o ponto que está praticamente desaparecida é a dizer nos contratos internacionales é dificilíssimo encontrarse com uma cláusula de mediação e por que? pois porque havia um problema digamos de base na mediação internacional e é que não eram executáveis os acuerdos que se adoptavam por parte das partes intervinientes e o mediador que estava completando mas qual é a novedade? pois a novedade é que Naciones Unidas se tomou este tema absolutamente en serio porque há muitas pessoas que creem na mediação e na Comissão de Naciones Unidas de direito mercantil internacional han feito dois trabalhos importantes um foi a lei modelo de mediação com o ánimo de tentar unificar os criterios da legislatura internacional em termos de mediação de lei que está em funcionamento e há países que a adoptaram e isto que chega em transações internacionales essa convenção entrou em vigor praticamente há seis meses ainda está rodando e portanto ainda não temos números de eficácia de tudo isso mas evidentemente vai ser importantíssimo o cambio porque a partir de agora já os cimentos da seguridade jurídica da mediação internacional já estão postos e por consequente agora só falta que os empresários e os abogados que escrevemos os contratos dos clientes incluímos uma cláusula de mediação nos contratos porque evidentemente os contratos internacionais mas claro todos os tratados internacionais requer que os países membros se adhieran a verdade é que no caso desta convenção que se chama convenção de Singapur la convenção de Singapur quando se firmou se firmou en Singapur e na firma estuvieron prácticamente 54 países e outros seis máis se adhirieron já a a convenção e que ocorre? bueno entre esos 50 países estaban Estados Unidos india e China ou seja que praticamente a mitad da población do mundo estava representada nessa firma e portanto tem visos de ter um futuro pero nosotros creemos que já que estamos aqui que temos nossos jefes de gobierno e de Estado que podíamos fazer uma peticão uma recomendação para que se fizeram o máximo possível e o mais rapidamente possível tomar todas as acciones que sean necessárias para que por menos no mundo iberoamericano seamos capaces de aderirnos a ese convenio Muchas gracias Antonio entiendo que tus últimas palabras son toda una sugerencia respecto de lo que tienen que hacer os países porque muy bien dices os convenios internacionales tardan muchísimo en ser efectivos porque a adesión progresiva de os parlamentos nacionales de os respectivos Estados para su ratificación para su adesión tardan mucho no sé si los países europeos han adherido al convenio de singapur pero en todo caso marcas un camino y ya no sé si daros la palabra por si alguien quiere matizar algo o me permitís que haga yo un par de preguntas que me han surgido del debate o si alguien quiere quiere digamos intervenir para matizar algo que lo haga que lo haga ahora o calle para siempre como suele decirse si no yo pregunto a María Fernanda que me parece muy interesante esta pregunta a propósito de su intervención porque me gustaría saber cuando en la última parte de su intervención recomendaba cinco reformas que hay que hacer para acompañar a las pymes al arbitraje ella ha dicho un nuevo procedimiento de arbitraje para las pymes estás queriendo decir María Fernanda que es necesario establecer un procedimiento especial de arbitraje para las pymes pregunto por favor dos minutitos gracias Ramón si definitivamente creo que debemos de empezar a revisar los procesos de arbitraje que se están llevando a cabo para las pymes y hace ratito se comentaba el uso de la mediación creo que antes de llegar al arbitraje se podrían resolver muchísimos conflictos a través de la mediación y ahora que tenemos el tema de la pandemia tan de boga y este tipo de reuniones virtuales precisamente la virtualidad la mediación virtual para conflictos de montos pequeños para pequeñas y medianas empresas es una gran solución que debemos seguir explorando muchas gracias a Luis le quería preguntar a Javier perdón a Javier que ha establecido un poco su confianza en la estadística en la en la CIAR cuál es la estadística de funcionamiento porque me gustaría saber cuál es el progreso que está produciendo esta institución en su intervención en los litigios y cómo está si está geométricamente progresando o no esta es mi pregunta Javier también muy rápidamente Ramón muchas gracias por la pregunta más bien muy a cuento por lo que ha contestado ahora mismo María Fernanda a tu pregunta sobre si es necesario un arbitraje para pymes precisamente CIAR se creó y el mandato de la SEGIP a través de la cumbre de jefes de Estado de Veracruz fue crear un procedimiento de arbitraje para las pymes donde el centro tenía que adaptar su reglamento su procedimiento y sus costos a las pymes un poco para salirse de los costos excesivos de los grandes cortes internacionales y de la imposibilidad de ir a los centros domésticos la evolución cuál ha sido afortunadamente una suma constante de las empresas que incluyen la cláusula en sus contratos y eso está provocando que cada vez más haya más posibilidad de acudir a este arbitraje yo cuando escucho a María Fernanda cuando escucho a la colega de Brasil me siento identificado con CIAR porque la OAB la Orden de Abogados de Brasil que son más de un millón de abogados son socios fundadores de CIAR igual que la Cámara de Industria de Sao Paulo con lo cual veo a una colega brasileira y digo es que son parte de CIAR veo a una colega mexicana y veo a la barra mexicana veo a NADE veo al ilustre colegio de abogados veo a un montón de instituciones como la Universidad Autónoma de México y al final digo también son CIAR y la ventaja es que afortunadamente todos los países están viendo a CIAR como un centro de todos y no un centro de un país para todos y eso es un acto de generosidad que viene muy a cuento y por tanto además y por cierto de acuerdo con la solicibilidad que ha mencionado también Juan Pablo y también Gabriel evidentemente CIAR se ha suscrito el pledge del greener del arbitraje verde porque entendemos que efectivamente es la tendencia si algo hemos aprendido en la pandemia y también lo decías tú al principio Ramón es que afortunadamente el arbitraje ya estaba preparado para solventar los conflictos de manera virtual todos los países vieron como los judaos cerraron durante un mes dos meses tres meses cuatro meses y el arbitraje pudo continuar porque estábamos adaptados ya a través de la tecnología de poder hacer audiencias virtuales pero ahora hemos aprendido que había muchas audiencias presenciales que no se tenían por qué hacer y estamos aprendiendo también que el papel se puede evitar y que podemos ahorrar viajes y podemos ahorrar un montón de cosas que impliquen a los árbitros y a las instituciones en la sostenibilidad y por tanto también nos hacemos eco de las peticiones de las empresas y por eso como bien decía también José Antonio hemos creado un servicio de mediación CIAR mediación para que las empresas vean que tenemos la mediación para solventar conflictos cuando las partes prefieren solucionarlo antes que acudir al arbitraje por tanto esa es la tendencia y esperamos seguir haciéndolo así en el futuro Muchas gracias Javier qué bueno con esta reflexión final porque cuando hablamos del acercamiento de Iberoamérica y de América Latina y de Europa muchas veces apelamos a las cumbres y a los acuerdos internacionales pero siempre por lo menos en mi discurso reitero la necesidad de unificar las sociedades y a mí me alegra mucho que SEGIP haya dado lugar a este tipo de organismos de instrumentos que articulan realmente dos mundos que no estamos tan distantes y que tienen necesidad de instrumentos que unifiquen nuestros estudios nuestras empresas nuestros sistemas jurídicos ahora la agenda digital y todo lo que significa el sistema de telecomunicaciones en fin esta es la verdadera unión entre nuestros dos territorios y para eso estamos aquí no tengo tiempo para más nos han exigido terminar en una hora yo os agradezco mucho a todos vuestras intervenciones vuestra disciplina la riqueza de vuestras aportaciones y me da mucho gusto poder terminar y clausular un seminario o un coloquio que sinceramente creo que ha sido muy interesante para todos muchas gracias y hasta siempre muchas gracias a todos seguimos con más aportaciones que nos llegan de todos los países de la comunidad iberoamericana como hemos ido repitiendo a lo largo de estos dos días tenemos numerosas aportaciones y testimonios de empresarias y empresarios de la región todas ellas las pueden encontrar también en la plataforma online y sobre todo tenemos las palabras de los presidentes de las organizaciones empresariales que han querido contribuir así al décimo tercer encuentro empresarial escuchamos al presidente de la confederación nacional de instituciones empresariales privadas de Perú Oscar Caipo o presidente de la confederación empresarial de Portugal Antonio Saraiva reciban un cordial saludo desde Perú en nombre de la confederación nacional de instituciones empresariales privadas con FIEP en este encuentro empresarial iberoamericano quisiera destacar tres ejes fundamentales que el sector empresarial debe impulsar en su actividad en estos tiempos de pandemia me refiero a la solidaridad y empatía con los más vulnerables la integridad en todo lo que hacemos y la generación de confianza en la sociedad para salir adelante de esta crisis sin precedentes en el 2020 la pandemia puso al descubierto las brechas y fragilidad de nuestras capacidades básicas como son el acceso a servicios en salud y la educación hemos visto la pérdida de miles de vidas humanas el deterioro económico de miles de familias por la pérdida de empleos y a miles de jóvenes y niños que dejaron de estudiar la cepal señala que la economía de américa latina tendría un retroceso de 10 años a ello hay que agregarle la preocupación en el último índice de desarrollo humano el cual advierte que si no tomamos medidas contundentes con urgencia el progreso de la humanidad se podría detener nos encontramos entonces en un momento histórico en el que requerimos unir esfuerzos entre el sector público privado y la academia para enfrentar esta crisis el empresariado peruano asume el compromiso con el desarrollo sostenible y prioriza el triple enfoque que incluye el aspecto económico el enfoque ambiental y la agenda social durante la pandemia impulsamos una cadena de solidaridad que permitió reforzar el sistema de salud público evitando la pérdida de más vidas un estudio de la consultora Arellano revela que los empresarios peruanos se mostraron cuatro veces más solidarios que el sector privado estadounidense proporcionalmente al tamaño de las economías se requiere aún más apoyo de la empresa privada por ello reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a enfrentar la pandemia especialmente en el proceso de vacunación que es fundamental para salvaguardar la vida de la población asimismo priorizaremos la reactivación de los más afectados como son las pequeñas y medianas empresas para que se inserten de manera estratégica en el proceso de encadenamiento productivo de las grandes compañías y ayudar a desarrollarse con formalidad integridad y sostenibilidad tenemos un gran desafío por delante Iberoamérica y el sector empresarial tienen la capacidad para trabajar unidos en la recuperación de nuestras economías para retomar el crecimiento sostenido y sostenible de nuestros países para poder generar desarrollo y bienestar para nuestra gente muchas gracias hola buenas los grandes desafíos que enfrentamos a escala mundial son obviamente vencer a pandemia y recuperar las nuestras economías para lo hacer defendemos la reindustrialización de nuestras economías que no podrá ser encarada como una estrategia antagónica o alternativa a globalización o relacionamiento industrial que defendemos precisa para se concretizar de mercados externos abertos y dinámicos donde las empresas possan provar el suyo dinamismo y sus ventajas competitivas hoy más que nunca es fundamental reforzar los nuestros compromisos internacionales en defensa del multilateralismo y de solidariedad internacional o espaço iberoamericano desempenha un papel fundamental en defensa de valores que partilhamos como la democracia la economía aberta y la justicia social para que la reconstrucción de nuestras sociedades no sea apenas económica los acordos comerciarios son una peza chave en un proceso de globalización que debe ser capaz de generar beneficios para todos por eso defendemos una rápida ratificación y implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosul bien como la implementación de los nuevos acordos con el México y el Chile as confederações empresariais tienen un importante papel a desempenhar en aproximar los empresarios iberoamericanos para crear un espacio más próspero inovador más sustentable y más unido por eso felicitamos felicitamos iniciativas como el encuentro empresarial iberoamericano y reafirmamos el nuestro compromiso con el CEIB Consejo de Empresarios Iberoamericanos y con el CEGIP Secretaría General Iberoamericana para una Iberoamerica más fuerte más coesa y más sustentable